Wellington Q es el campeón aquí con mi primo Lucas tú sabes comiéndonos un manguito clásico qué bacanería este estar en el campo disfrutando y coreando con un colito sano tú sabes mira la mata full de mango si tú no lo pudiste ver ven para que lo vea mejor de cerca dite algo Lucas no tú sabes que lo que el campeón aquí tranquilo en el campo comiendo mango tú sabes que lo que estamos aquí controlando ya tú sabes estos mangos están riquísimos las mujeres que van a comer mango para aquí que aquí está lo bueno en este campo así es así es disfrutando de este manguito maracatón un mango clásico como el campeón un mango que está bueno y sabroso te lo dice el mejor Wellington Q es el campeón me quité ya